¿Cómo sería la política si no estuviera dominada por hombres blancos, conservadores y al servicio de las élites? Brasil no es diferente, pero en los últimos años, nuevas representantes están rompiendo las normas. Estoy en Sao Paulo para conocer a la primera diputada negra y trans electa en la historia del país y cómo su proyecto afrocentrado reta las lógicas colonizadas de la política. Estamos llegando a la marcha de la conciencia negra. Acá voy a conocer a Erika. Erika Malunguinho es una de las intelectuales y artistas más importantes del movimiento negro brasileño. Guía su actuación política y de vida por la idea de aquilombarse. Aquilombar es eso. Todo cuerpo negro vivo, presente en el Estado, estratificado, racialmente, es un cuerpo quilombo ya. Y aquilombar significa esos cuerpos negros, esas existencias negras, esas intelectualidades, esas formas de agir, de pensar y de elaborar un mundo negro juntos. Nosotros estamos aquilombando aquí, construimos la lucha a partir de la música, de la culinaria, a partir de nuestro vestido, nuestro andar, nuestro propio cuerpo y nuestras bellezas. Entonces, no es contra las personas, no es contra los blancos, no es contra los hombres, no es contra las personas de género. Es a nuestro favor, porque sabemos que una vez que las cosas mejoran para este lado, que, consequentemente, mejoran para todos. Nuestra lucha, daqui para frente, es para expandir nuestras redes de solidariedad, de afeto, de protección y económicas. Pensar que la lucha negra, que habla sobre sí, va a ser para la emancipaación coletiva. Venimos a la Asamblea Legislativa de Sao Paulo para conocer un poco más sobre el proyecto de políticas afrocentradas que impulsa Erika. Este es un lugar dominado por gente blanca y conservadora, y Erika, de todas maneras, está la revolución acá. En sus cuatro años como diputada en el Estado de Sao Paulo, impulsó proyectos importantes para las comunidades negras y LGBTQ. Por ejemplo, un mapeo inédito de comunidades tradicionales de matrices africanas del Estado y programas de educación e inserción profesional para personas trans en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué es la importancia de mencionar que tú eres la primera diputada negra y trans en Brasil? En realidad, es una denuncia. Yo soy parte de un grupo de personas que no alcanzan y que no llegan al lugar de la representatividad política. Y no solo de la representatividad política, también en otros espacios de sociabilidad y saludable, en los lugares de decisión. Entonces, demarcar este lugar identitario es una denuncia. Música 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 Temos como pilar, como regra, dois fundamentos, que é o fundamento de raça e de gênero. E isso, obviamente, é uma oposição ao projeto colonialista. Y no solo una oposición, sino una proposición, porque estamos también proponiendo, con nuestras actividades y lo que practicamos aquí, la movilización de esto en torno de un nuevo proyecto de mundo. Abri un horizonte, un horizonte negro, donde las utopías pueden renascer, los sueños pueden, en fin, reflorecer. Otomias negras, negro es la raíz de la libertad, negro es la raíz de la libertad. Es obvio que nuestro poder es muy ínfimo, nuestra actuación es muy ínfima en la atmósfera global de poder, pero existe. Es en ese sentido que creo que el cuerpo negro vivo es el mayor acto de resistencia. Yo soy una persona movida a felicidad, prosperidad, fertilidad, afeto, pero si no está garantido para las personas, voy a brigar, voy a tratar. Para mí solo tengo esa solución, ¿entendes? Pero lo que me mueve es otra cosa, ¿sabes? Lo que me mueve es entender que nuestras humanidades no pueden estar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!